¿Cómo te gusta una mujer ideal para ti? En perspectiva, Eduardo, ¿te arrepientes de ese día, de ese putazo? ¿No crees que los medios de comunicación son el vínculo entre el artista y el público? ¿A poco tardes y a que te pregunten de tu familia? ¿Por cuánto te dejarías dar una cachetada a Eduardo Yáñez? El enemigo público número uno de los medios de comunicación. Eduardo Yáñez, arrunate con el escorpión dorado. ¿Qué ha pasado, escorpión? ¿Qué traza, pinche Eduardo? ¿Cómo estás, güey? Pórtate, güey, pórtate. ¿Qué? ¿Ya te me vas a poner agresivo desde el principio? No, no, nomás digo que... ¿Es que vienes con tu pinche sobre él? ¿Vienes muy pinche alzada o qué? No, tranqui, tranqui. Ah, sí, tranqui. Si quieres nos agarramos a chingadasos. Dime. Va, me late un tirito. Es broma, es broma. Agarra la onda, güey. Tú no eres vínculo de nada. Tú eres el culo. Exactamente. Exactamente. El puro culo. Tú no eres el vínculo de nada, brother. De eso y más vamos a hablar en este pinche volante porque Eduardo Yáñez ya... Uy, nos hizo el favor de venir a darse un baño de pueblo a México. Qué pinche mentiroso. Porque él le dijo... En exclusiva, Eduardo Yáñez declaró con el descontrolador que le sale salma y roña cuando viene a México. ¿A mí? Ajá. No manches. ¿Qué? Imagínate. Entonces, ¿qué me sentía por el uyuyú cuando tomo pesadillas? ¿Cuánto tiempo estás más allá que acá o cómo está el porcentaje? Ajá. Pues depende del trabajo, pero por lo pronto más acá porque he estado trabajando más acá y... Y bueno, hubo todo esto de la pandemia, la pasé acá y estaba grabando Falsa Identidad. Ajá. Una serie que, por cierto, está en Netflix. Ajá, exitosísima. Y gracias a Dios y temporada 1 y 2 está. Ajá. Y... Pero la temporada 2 se nos partió a la mitad por la pandemia. Entonces tuvimos que descansar todo ese tiempo que dio unos 6 meses más o menos para volver a reanudar la segunda etapa de grabaciones. Que fue más o menos 2 meses más. Alrededor de 2 meses más. Ajá. O sea, me lo he pasado un año y 4 meses aquí sin mover. Ah, güey. Porque te deportaron, tengo entendido, ¿no? A mi madre es que me iba a deportar. Sí, porque estabas allí en la pizca, me dijeron, ¿está bien? En la pizca, sí. ¿Dónde te gusta más vivir? Chupale pichón. ¿En México o en Estados Unidos? Depende de las circunstancias. Ah, chingada. ¿Cuál les depende? Allá, por ejemplo, para mí es un laboratorio. Ah, ¿por qué? Porque es donde estudio, donde me preparo. ¿Estudios? Ahora resulta que los actores estudian. Yo estudio actuación. Ah, chingada, chingada. Estudio canto. ¿De cuánto acá? No canto ni madres, pero hablo bien chingón, ¿verdad? Hablando de estudiar, dime si me equivoco, pero tengo entendido que tú eres, si no es de la primera o de las primeras generaciones del CEA. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto, pero nunca entré a clases. Ah, chingada. No, no, no. Por razón, todos son bien pendejos en el linchete. No, ¿qué te pasa, güey? O sea, lo que pasa es que yo empecé a trabajar de extra y de ahí me mandaron al CEA, pero agarré una novela y de ahí agarré otra y otra y otra. Entonces, poco entré a clases, al igual que... Sí, porque cuando no estabas trabajando te exigían que fueras a... Claro. Por el contrato que teníamos en aquella época Y nos exigían que entráramos a la escuela ¿Quiénes estaban en tu generación? Pulo tranquilito, ¿no? Eduardo Palomo Ah, güey, paz descanse Ahí nos enseñaba el Jorge Luque Paz descanse, mi Jorjito Nuestro maestro de taekwondo Esa clase, entrábamos Entrábamos a la clase con Marta La mamá de Diego Sueni Que ella fue la que De las iniciadoras, era la directora Ajá Que por cierto, una broma que hicimos bien culera ¿Por qué? Porque estaba en mi primera novela Allá en Maeva Las Hadas Ajá Y este, pues se rumoraba No te vas a enojar, pinche Diego, ¿eh? Que te quiero mucho Y a ella la quise un chingo también La quiero un chingo Sabíamos que a ella era muy supersticiosa Ajá Entonces el pinche Jorge Vargas Conchábamos desmarcelo Fuimos y agarramos un gato De peluche negro Llenamos de sangre falsa, ¿no? Como miel de abeja con color Y se lo clavamos ahí en su puerta No mames Sí Entonces al otro día A la hora de la grabación Salió en chinga Para llegar a tiempo a su llamado Y ve el gato negro Nooo Nooo Oye, y entonces Dices que tomaban clases de taekwondo De taekwondo Jorge Luce ¿Y si se agarraban a chingadasos? Sí, sí ¿Qué no son unas pinches princesas Todos los actores de televisión? No, pues ese es el pedo, ¿no? Que todo el mundo en la calle Piensa que los actores somos unas nenas Nosotros somos Por ejemplo La mayoría de los actores Con los que yo he Convivido Pues venimos Del barrio Venimos De ser gente Sin grandes posibilidades Y afortunadamente La carrera del actor Nos ha Nos ha dado a comer Pero eso no quiere decir Que no nos supamos defender Al contrario Somos bastante cabrones Para el tronco ¿Con quién te agarraste a chingadosos? Así que recuerdas Que ya estaban ahí entrenando Y ardidos Si te rifaste un trompo Con Pues nos vimos ahí Con el palomo Yo me daba con el Con el profesor Con el luke Ah, bueno No me hables de tus intimidades Güey Y violaciones Pero No, nos dábamos de madera Ah, perdón Güey, perdón Ajá Si, el luke era bueno Era muy bueno Pues era el maestro Luego de poner las parejas Ese güey siempre me quería Agarrar madera Sí Ya sabes Se encabronaba Porque a mí me ha ilusado El señor Alonso ¿No? Ernesto Alonso Ajá Entonces el güey me traía ahí Como una envidia ahí Ajá Y este Siempre me escogía Para Enseñar sus Golpes Más especiales Se agarraba a su pendejo ¿No? Exacto Pero ni madera Yo me calentaba Lo que pasa es que en esa época Bueno, siempre Lo que pasa es que tú Puedes ser súper cuánime acá Y hay algo que te prende la chiste Y te calientes Y cuando te calientes Ya valió madre Hay botones que no te deben de tocar Porque En chinga A ver Mi familia ¿A poco tardes De que te pregunten De tu familia? No, no, no De que me la critiquen mal O que me la traten mal Ningún momento Madre ¿Cómo ves? De ahí en fuera Lo que sea Me vale mal O sea, imagínate Yo jugué fútbol americano Ajá 50 jugadores Diario convivir con ellos Y diario agarrarte madras Con ellos, ¿no? Ajá Sí Entonces Algunos emputaba Y a veces había tiros Porque no te caía bien alguien O a alguien no le caías bien Y te cantaba la bronca Y pues Ni modo de decir que no Exacto Ni modo de abrirte También me han roto Los hijos sabrosos ¿Sí? ¿Quién? ¿Nombres? Una vez No me acuerdo Sino de un cubano Ahí en la boca uno Me traía en salsa Porque su chavita Me miraba y me miraba Y pues nosotros Éramos los jugadores De americano Y ese güey Era bofe Calentó una vez Que su vieja Me miró y me sonrió Entonces un día Saliendo Me dijo Oye Me gustas para un día No mames ¿Qué lo fuck? Porque ya sabes la historia De antes No hombre El pinche cubano Madría a todos No hombre El pinche cubano Es boxeador No El pinche cubano acá Y pues todos Seamos pendejos Como el cubano ¿No? Pero ya cuando te viene directo Híjole No puedes decir que no Es que neta Chavos Nunca digan que no Porque si no Después les va peor Y este Y pues va a donde Acá a la salida Y nos veamos Ya sabes ¿No? Ajá Y ahí vamos al camellón Del medio A huevo Que empiezan los madras Pan, pan, pan Siento que lo conecté Pero no le hice nada Y pum, pum, pum Me conecta Y ahí voy al piso Me paro Y lo tacleo Dije A puta que me va a ganar Y que lo tacleo ¿No? Como americano Y que lo tiro al piso Entonces empezaron a gritar No Que se pare Que lo deje Tengo que parar Y que lo deje Yo te deje parar Ay madre Me mata este güey Y ahí me manché Ajá Me empezaron a jalar de los pelos Sus vales Y este Por eso me decían el pelo Yo traía la greña Me empezaron a jalar de los pelos Y nos separaron Y nos separaron Se quedó bien caliente El güey Y yo tengo un amigo Que se llama el güerito Le decíamos al güerito Más chaparrito Así como si nada Ajá Bien leve Jugaba de linebacker exterior Olvídate Era una chucha Y me voy a preguntar otra vez Y ahora sí me madrea ¿Cómo te gusta una mujer ideal para ti? Que encierre todas las no cualidades Ah chinga Que sea extremadamente apasionada Extremadamente dominante Que sea dominante Porque yo también lo soy Entonces esa mezcla estaría de pena Niurka Qué güey Tengo entendido Que te cagan todos los periodistas De espectáculos de este país Y del país del norte Todos Todos Sin excepción No es así tan dramático el pedo Pero me gaga que se quieran meter En tu vida personal No brother Yo no tengo que desmentir nada Neta No me metan a mí en esas preguntas No me metan en sus chismes hijo La neta No me metan en sus chismes Pero sobre todo Que inventen mamadas Ay entonces ¿De qué nos vamos a entretener De los doyáñez? Si no te da un chisme Y de meterlos en donde Por eso tenemos que coexistir Pero por lo pronto No me están chingando ¿No? O sea Dime Dime Después de eso sigue la competencia Después de eso sigue la competencia Pero no le saqué La competencia de cachetadas Sí Cállate pendejo O te echo el pinche yañez Es para que te cacheté pendejo ¿Qué pasó mamacita? Tranquila Casi te matan ¿Ya ves cancha reglamentaria? No hay más ¿Cuántos? 24 Ah huevo Ya chinga ¿Eres altera o casada? Soltero Ok ¿Eres dominante o sumisa? Dominante Ah huevo pinche Eduardo Ya chingaste Ah ok ok Es que le estoy consiguiendo mujer a Eduardo Me alegro ¿Qué te parece él? Inmediatamente ¿Cómo se llama él? Eduardo Ñañez Ah Ñañez Gracias Ese Ñañez es tu hermano ¿Por cuánto te dejarías dar una cachetada a Eduardo Ñañez? ¿Cuánto me vas a ofrecer? ¿Te vas a ofrecer doscientos pesos? Va Va cámara Pero después te vas a dejar dar una a tú ¿Por quién? Por mí Órale ¿Va? Órale ¿Cómo así? No mames ¿Qué pendejo? Es todo incluido aquí Ahí está Mira No tengo Pero esta mano cuesta más ¿Cómo crees? Te vas a ganar diez pesos más A ver Foto del lado de Yañas Para que te de un Pero le pegas bien Porque me va a pegar a mí también Pero neta huevo Sí Él está aceptando Lo es consensuado ¿Cómo te va a pegar hijo? Tú dale una cachetada Dale una cachetada Es consensuado Si así hablan mierda de mí Está grabado Que él dijo que sí Ajá ¿Ya está? Me los quito con los lentes A ver hijo Ponte a modo Ponte a modo Quítate el cubrebocas ¿Qué? Fue leve ¿Eso qué me dejó? Es de cariñito Es mi fan Es mi fan también No puedo No puedo ser manchado No te vayas a manchar Con mi luchador favorito Dame ahora a mí Me enamoré de este cabrón Cuando hacía el pan A huevo Vale más un buen bigote Te estoy diciendo A ver Pásale de este lado A ver Oye tiene que seguir manejando No lo vayas a descontar Acá en gandalla Es que no me puedo avanzar Dale pendejoa Relax Ven acá cabrón No mames Le toca a Eduardo Le toca a Eduardo Ven acá ahora sí Te voy a poner un putazo No Anel ya No sí Mira le voy a poner 20 pesos más 20 pesos más por otro madrador ¿Cómo es pésico? A ver Sí Ahora sí Bien ganado Bien ganado Chido Gracias cabrón ¿Cómo fue ese pedo? Te preguntaron De tu familia De tu hijo Y te dijeron Que era el vínculo Entre la prensa Y la gente Del público Eso te dijeron No se recuerdo La prensa Somos el vínculo Entre el Puro c*** Tú eres el vínculo De nada Sí Lo cual es falso ¿No crees Que los medios De comunicación Son el vínculo Entre el artista Y el público No de ninguna manera Entonces que son ¿Unos pendejos? No yo En excesiva Eduardo Dice que son Los pendejos Los medios de comunicación Copiado Confiado eso Pero en realidad Para mí El periodista De espectáculos Su labor es Informar El trabajo De nosotros De los entretenedores De los cantantes Actores Cirqueros Lo que sea De informar Al público De todo lo que Está ahí afuera Para que ellos Se puedan divertir Y en eso Entramos nosotros Nuestra vida personal No está Ni a la venta Bueno Hablo por mí Realmente hay compañeros Que sí les gusta Hacer mucho rollo De su vida personal Y hasta venderla En mi caso Pues no No estoy de acuerdo Que quieran Indagar más De lo que se debe De nuestras vidas personales Porque en realidad Si indagaran más De nosotros Pues que sean justos Que sepan que Pagamos el teléfono La luz Vamos a las tortillas Vamos al supermercado Tenemos otro tipo De labores también Porque somos Simple seres humanos Los personajes que hacemos Los hacemos Para divertir al público Esa es la información Que al público Le debería llegar De nosotros Ahora ya se acostumbraron A otro tipo de rollo A meterse más allá Cada quien su pedo Y como dices Hay güeyes Que no tienen un pedo Y abren su vida Pero en tu caso Nunca las has abierto A ese nivel No Entonces ¿Por qué saben Esos pedos Esos pinches chismes? No, no, no Ah, los chismes Sí Porque son inventadas Las cosas La mayoría de las cosas Son inventadas Y este Es una provocación Para que el artista Salga A Son como mis exclusivas Dizque a aclarar O dizque a A refutar Lo que han dicho De esa persona Porque Entonces ahí crean El mercadeo ¿Me entiendes? Lo cual Se vale cuando se deje Dicen Ah, fue una fuente Muy cercana Un amigo muy cercano Váense la chingada O sea Son ellos Que me imagino Yo ya lo dije una vez Y se enojaron Por ahí se burlaron Pero es la verdad Ellos tienen juntas Donde dicen Y ahora ¿Qué pedo? ¿Qué vendemos? Ah Este pinche mercado Está muy frío Ah, no Pues que Tal vieja Está embarazada Y la vimos Con tal güey Entonces por seguro Ya son amantes Vámonos Y lo sacan Y entonces Desgraciadamente Ahí tienes al rato A la compañera Ah, eso No es cierto Y la chingada Pero ¿Cuál fue la diferencia Entre ese momento Que reaccionaste físicamente Y los demás chismes Que te han inventado En tu carrera? Mi hijo O sea Se metieron con mi hijo Ese ya fue ya La gota que derramó Y ya no Primero porque Él no es artista Y no tiene por qué Estar envuelto en ese pedo O sea Tú ya te habías aguantado Las ganas de reaccionar Así anteriormente En tu vida Ah, la verdad Que antes me valía madres Nunca, nunca Me había dolido Tanto algo En ese momento Mi hijo y yo Habíamos tenido Un gran problema Y andabas calientito Con ese pedo Y andábamos pasando Y andábamos pasando Por mal momento Mi hijo no lo estaba pasando Nada bien Acababa de chocar Este Perdió el auto Por completo Abrió una cosa Que se llama You Fund Me Ajá Que es Pidiendo dinero ¿No? Todo eso me tenía Muy sacado de onda Por otra parte Yo tenía casi Dos años sin trabajar Esa noche Yo había sido contratado Por una compañía Pantalla Ajá Para la alfombra roja Ajá De que ya iba a haber Una plataforma De pura programación En español Películas en español Todo en español Entonces ellos Me escogieron a mí Para representarlos Y estaba yo feliz O sea Dije Esa noche Voy a ver directores Acompañar a los actores Todo Reconectarme De peli Te preguntaron eso Que en lugar de decir Ay, ¿qué onda? ¿Qué te trajo aquí el pedo? Y resultó que me estaban hablando De Primero me preguntaron Que qué opinaba yo De que Mayuri Sosa Y su hijo Y Julián Le digo Oye ¿A mí qué chingadas? Yo qué pedo maestro O sea O sea A mí no me preguntes A mis compañeros Yo no voy a hablar de ellos Menos negativo Y entonces dijo Ah, bueno ¿Y tu hijo? Sabes que yo no hablo De mi vida personal Pues inventó una historia De que él tenía un hijo Que le había pasado Lo mismo que al mía Ajá Y ya me fui calentando Porque estaba viendo La cara de pendejo Porque aparte Fue un chorote O sea La entrevista De un chingo Y tú O sea Así se te ve la jeta Como Te empieza a no gustar Te empiezas a encabronar No contestarles O irme O charle ¿No? Ajá Entonces Pues más bien Si yo respeto A un periodista Que me está preguntando Y lo estoy escuchando Y le estoy pasando Su pregunta ¿Por qué no respeta Cuando yo digo De eso no quiero hablar O no voy a hablar? No hablo de todos No hablo de todos Los medios del espectáculo Porque hay unos Que son chingones Y bien profesionales Gracias Y de esos Conozco Y me han tocado Muchas veces No, todos son Tengo que hablar Digo, esto es una pendejada Pero Porque está muy cabrón Hacer 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 cerebral Ese momento Pero ¿Recuerdas qué pasó Por tu momento? Como cuando Esas veces que dices Que vas a chocar Y que pasa tu vida entera Que en ese momento Que dijiste ¿Qué le hago? Porque por lo menos Pensaste ¿Cómo le ibas a dar El putazo? Si con las manos cerradas Y con la cachetada Si le ibas a dar ¿Quién te dijo eso? Yo estoy cabrón Estás grueso Porque en ese momento Tú lo piensas Dices Hasta buen pedo Si me hubiera dado Con el puño cerrado Le rompes la cara Y te vas a la cárcel Exacto Porque si piensas ¿Cómo le doy cabrón? Porque Es que ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me quito? O sea ¿Cómo paro este güey Que me sigue faltando El microsegundo Para decidir ¿Qué ibas a hacer? Sí, no manches ¿Si te consideras Como que si pensaste Si pasaste por esas posibilidades? Sí, de hecho me fui Pero el preocupado eres tú Brother Ve tú Y tú dile lo que le tengas que decir Bueno, nada más Te recuerdo La prensa Somos el vínculo Entre De hecho inicié mi partida ¿Así como que Le das un pasito para allá? O sea, hice así Y me golpeé para irme Ajá Y otra vez dijo No sé qué Nosotros somos el vínculo Puto Ay, tú eres puro culo Bolas Nada más te recuerdo La prensa Somos el vínculo Entre El El puro culo Tú eres el vínculo De nada, brother ¿Eh? Y ya no me faltes al respeto No, no te faltes en ningún momento Madre Pero ya Cuando me regresé Ya estaba muy Muy negro Veía negro Negro Y negro ¿Y por qué lo hablaste Con la mano cerrada? ¿Por qué? Porque eso sí lo había pensado ¿Te faltaba un cabrón? Dime Porque antes Cuando él me estaba hablando Yo lo estaba calculando Y dije Ese verga Pero dije No mames Me meten al bote Y en Los Ángeles Cabrón No mames Y en frente de la cámara Ajá Todo eso pensé Y pensé lo que no iba a ser Y lo hice Eso falta en ningún momento Madre ¿Cómo ves? ¿A qué posición? ¿Por cuánto Te dejarías dar una cachetada Por Eduardo Yañez? No, chale Ya, ya No No, ya Si conoces a Eduardo Yañez ¿No? Y si sabes que suelta buenos chingadasos ¿Por cuánto Te dejarías meter un putazo? Neta, güey No mames Por 200 baros ¿Qué, güey? No, 500 baros 500 baros por recibir un putazo Ni al canelo le pagan eso 700 baros 700 es lo que tengo Por un putazo del Yañez No, que una cachetada Por eso, una cachetada Así pega él No lo critiques, pendejo No, 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 no Una cachetada Órale Pásale de este lado Pero bien, pendejo Para que valga la pena Dásela tú, cabrón Tú, tú Tú eres el experto Tú dásela, güey Tú eres el experto, Yañez A ver, hijo Por 700 baros Pero... Échale Ahí está ¡Eso chingada! A mí no lloró Estuvo leve, ¿sí o no? Estuvo leve Y de telenovela ¿Por qué hizo así? ¿Te dolió o no te dolió? No, leve Ahora yo Ah, no Dijiste uno ¿Eh? Dijiste uno Vea, le va a la remacha Ahora tú dame Tú dame a mí, pendejo El escorpión dorado Me dio 700 pesos Para que... Ahí está Nadie te va a creer, pendejo Mira, ahí es mi vieja Mira A ver Sí, bueno, amor ¿Eres tú? Bueno ¿Cómo estás, mamacita? Bien ¿Ya le dijiste a tu güey Que nos damos amor tú y yo En las noches? Sí, ya Ahí no hay pedo, ¿verdad? No Oye, que no se haga pendejo Le acabo de dar 700 baros Y te dice que no tiene baros Está mintiendo Que te lleve a cenar Que te lleve a cenar Que no se haga pendejo Yo no odio a la prensa ¿Cómo voy a odiar a la prensa? Si es un medio Del que nos servimos todos los actores Ajá De que se sirven nuestros productores Directores Actrices Cantantes Todos Nos servimos de la prensa Sí Ahora sí que Habemos personas diferentes Cada quien se promociona como quiere No todos somos iguales Entonces, a veces nos quieren tratar igual Que otros compañeros o compañeras Que sí les encanta Es más Que no se hagan pendejos Hay compañeros O compañeras Oye, estoy aquí con un güey En un restaurante Vénganse pa' acá De gomita no vas a estar hablando ¿Ves? Y bolas Llega la prensa Ta, 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 ta Y la chingada Que no hasta les pagan Sus pinches vacaciones A huevo En Acapulco Pa' que digan Cómo se aman Y la chingada Pa' que los cachen En el hotel Y en la playa Y es que cachen, ¿no? Entonces, pues Otros no le entramos A ese loyo O sea, por ejemplo Yo vengo de unas entrevistas Y rubina Cuidado Esa vieja es a toda madre ¿Cómo va a ser a toda madre? A mí con la mirada Yo se la voy a hacer de cara Le voy a decir ¿Qué te va con tu pelo rubio? ¿Eres racista? Así que dicen ellos ¿Eres racista? ¿Por qué rubia? En exclusiva Adela, a mí se avergüenza De sus orígenes latinos El Fabián Fabiruchis Acabo de estar con él Uy, ¿dónde te entrevistó? ¿En la Roma? En la... En perspectiva, Eduardo ¿Te arrepientes de ese día? ¿De ese putazo? No, no Me lo doy No, no, nada me arrepiento Me lo doy O sea, no es lo correcto La cagué Es la verdad Pero arrepentirme Ni madre Al que lo hagan encabronar Se va a encabronar Al que lo hagan feliz Va a ser feliz Claro Al que lo besen Pues besas Te madrean, madreas O sea Es así de simple ¿Y el otro día del beso? ¿Cuál beso? Esta pendejo ¿Por cuánto se dejarían dar Una cachotada? Hasta cinto gacho ¿Ustedes se fijan? ¿De Eduardo Yáñez O de la escorpión? La escorpión ¿Por cuánto? Pues gratis Nada más por salir Y decir sus instagrams Pues va Va huevo Va huevo ¿Cuál es tu instagram? Alejandro Macin Macin ¿Y tú el tuyo? Luismi.beltran Perfecto Tengo su permiso Para darles una cachetada A ver, primero tú Te voy a enseñar Cómo se da la cachetada La clave es darles Donde no se les note Y entonces le dices Le dices así Chécate Chécate Para que no se despegue Para que no se despegue Dices ¿Ves esta mano? ¿Ves esta mano? Y te voy a dar con la otra Y así le haces ¿Viste? Esa es una técnica Ahora te toca a ti Pero a ver Este güey no me da permiso De pegarme Despacito A mí me está chingando Para que lo descuente Ya le di gacho ¿Ves esta mano? ¿Ves esta mano? Pues ve la vie Ya le pegas a otra vez Ay, la suertudota Las 700 pesos más ricas Hoy te vas a cenar, mami, eh Hoy sí que te llevan a cenar, eh ¿Verdad? Sí le dieron 700 pesos Sí ¿No te dijo? Ya te los dio Eso, che Ella es una dominante Eso es lo que yo le invito en mi vida Tómatela, eso Saca tu hermana, pendejo Tócate viendo a Yañez en las noches Ah, ya te caché Ya te caché Eduardo Yañez Fue un gran honor Para ti Haberte subido con el escorpión dorado Sí, sí Te vas a ir a la chingada de fama, cabrón A huevo Desde mañana empiezo otra técnica A huevo Sí, sí Me quedó muy claro Tienes que ser más No lo hagas con cara de enojado Hazlo nada más con una sonrisa en los ojos Y ya Le saliste a los micrófonos A quien quieras Todas, sí, a todas Nos vamos a despedir Primero dime tus redes sociales Para que la gente te siga Y usa el hashtag Eduardo Yañez Ya te perdonamos Haznos tuyo Sale Ad Lalo Yañez Twitter Eduardo Yañez OFC Instagram Y Facebook Eduardo Yañez Oficial Chingón Nos despedimos con el grito de agarra La lucha en el estuche Cuál la luce die sanidad YouTube Sí Carmen Ven 00 Beauty Ten Ten T�� haar Ten TEN N V TEN